¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Info 3 en este martes 11 de octubre de este año 2022. Una jornada con un tiempo rarísimo. En este momento hay 18 grados de temperatura en nuestra capital departamental y un tiempo que se presenta fresco con cielo nuboso. 18 grados de temperatura con máximas que podrían llegar a los 22 grados durante la tarde allí por las 16, 17 horas. La verdad que está rarísimo el tiempo, está frío, está complicada la cosa. Vamos a ver más adelante qué va a pasar en el día de hoy. Nosotros vamos a comenzar entonces a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes, pero este informativo de este martes lo vamos a dedicar a lo que fue la movida tecnológica que hubo allí en Plaza Valle el viernes. La décima quinta movida tecnológica que se realizó el día viernes allí en Plaza Valle. Se realizó allí una exposición con más de 50 experiencias en el uso de las diversas tecnologías que están presentes en la educación actual a nivel departamental. Tenemos a muchos niños, muchas escuelas, tenemos experiencias a nivel departamental. Es decir, esta movida en Artigas tomó una dimensión departamental porque trajeron experiencias de otras localidades. Tenemos Baltasar Brum, tenemos Bella Unión, tenemos escuelas rurales como Paso de la Cruz, Tarumán, Paso Farías. Tenemos la escuela de Sequeira también, donde los niños traen sus experiencias para compartir con los niños de la ciudad de Artigas. La verdad que este intercambio entre niños habilita otro espacio de aprendizaje importante en cuanto a las interacciones que se puedan producir y en cuanto a cómo se articulan las ideas de una experiencia con otra y cómo se nutren. Entonces, esto es fundamental para que los niños puedan también, a partir de lo que escuchan y de lo que ven de otros niños, se puedan llevar sus ideas para seguir trabajando con sus proyectos. Hoy, la muestra de tecnología a nivel de la ciudad de Artigas, tenemos más de 50 experiencias, todas movilizadoras de aprendizaje, todas movilizadoras de conocimientos, actitudes y habilidades en cuanto al uso de las diversas tecnologías que hoy se están presentando. Tenemos tecnologías virtuales, plataformas educativas. Tenemos al dron, que lo habrán visto por ahí, que está trabajando también y que lo manejan los niños de la Escuela Número 28 de Sequeira, que lo trajeron para registrar imágenes y no solamente para eso, sino que traen una actividad educativa con el dron que ellos mismos le aplicaron en su localidad. Estos recursos circulan, fluyen, habilitan la participación de todos, habilitan justamente eso de que, bueno, vamos a producir, vamos a crear y vamos entre todos a seguir aprendiendo. La actividad comenzó también con números artísticos. Exacto, la movida tecnológica tuvo muchos números artísticos, donde todas las escuelas colaboraron con actividades artísticas justamente para embellecer, darle la belleza desde lo artístico a la movida tecnológica. Tenemos también un espacio de educación física, donde también está integrada esta muestra tecnológica, donde los profesores de educación física con su directora, María Noel, estuvieron preparando ese espacio para que los niños puedan también llegar allí y disfrutar de esas actividades que también son educativas y que tienen mucho que ver con esta muestra tecnológica. Bien, la movida tecnológica tomó un tono departamental, ya que en la misma participaron instituciones educativas de varias zonas del departamento, como por ejemplo la escuela número 64 de Cainza, quien expuso su proyecto, mismo que se basa en la inclusión educativa. Los niños trabajaron con impresoras 3D y placas microbit. Este proyecto sobre todo es un proyecto de inclusión educativa. ¿Por qué? Porque el niño que comienza a diseñar tiene autismo. Entonces se vio el potencial que tenía él con el uso de la tecnología, entonces se empezó a explorar una aplicación de Ceibal que se llama Tinker Card y me di cuenta que tenía grandes habilidades para hacer el diseño 3D. Entonces ese niño después fortaleció su autoestima porque logró hacer algo, un proyecto, ¿no? Ser parte del proyecto. Transmitió ese aprendizaje para los otros compañeros y el objetivo de lo que ellos hicieron en diseño 3D es ayudar a otros compañeros que tienen problemas de electroescritura. Entonces todo el grupo que tengo, es una escuela rural, es un cuarto y quinto, terminaron todos involucrados en ese proyecto y todos siendo incluidos en el aula. Bueno, estos son microbits. Los microbits son los programados por computadora. Este, por ejemplo, está sin pila porque creo que no tiene pila todavía, pero este sí. Este es para jugar al tutti-frutti. ¿Viste que a veces hacen trampa en el tutti-frutti? Ay, qué rabia, ¿no? Bueno, acá vos tocas la A y piensa con la boca y te suelté una letra F, justo la letra de mi nombre Federico. Bueno, acá tenemos otros. Este yo lo programé hace unos días. Este te muestra el abecedario. A ver si nos venimos un poquito por acá. Y ahí te dice, abecedario. Los... ¿Viste? Ahí te va a soltar la A. Lo que pasa es que nosotros en nuestra clase tenemos a niños que no saben... Que tienen dificultades de... Que tienen dificultades de aprender. Que tienen dificultades de leer y escribir. Muy bueno. Entonces, nosotros creamos, por ejemplo, esto no sirve solo para el tutti-frutti. También sirven para enseñarles. Tipo, cuando solté a la F, por ejemplo, les hacemos decir cuál letra es y cómo suena. Por ejemplo, F y F. Bueno. Ahí yo explico los cubos. Bueno, y acá tenemos los cubos que, por ejemplo, este, vos tirás y la emoción que te toque, por ejemplo, te tocó este, tenés que leer con esa emoción. Esto es lo mismo. Acá vos tirás los dados y el que te toque así, cada dibujito que te toque, vos tenés que formar una historia con esto que te tocó. Y este, son de superhéroes y vos, si te toca este, por ejemplo, tenés que formar una historia que tenga que ver con esto. Y este para formar palabras. Y este es lo mismo que este. Muy bien, impresionante la habilidad de los niños para explicar todo lo que allí realizan, en este caso con placas microbit y también con impresiones 3D. Luego de la pausa vamos a conocer sobre una escuela de Bellonión que explica también, de manera tecnológica, todo el funcionamiento de la cadena de Alur. Está muy interesante. Los invitamos para ver después de la pausa. Ahora vamos a ver la cotización de las monedas. Presenta Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Vamos a comenzar esta cotización con el dólar a la compra 39.75 y a la venta 42.35. El euro a la compra 37.76 y a la venta 42.41. El real a la compra 7.30 y a la venta 9.30. El peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35. Cerramos con el dólar a la frente del Real 5.22. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Pausa y los invito a seguir con más movida tecnológica luego de la misma.